Salta el medio, ya pa' un lado, te metiste así, te he equivocado, aquí mando yo, aquí mando yo, con más grande me la he apuntao, te metiste así, te he equivocado, aquí mando yo, aquí mando yo. El abusador del abusador, sin miedo al terror, la we dijo que soy el dolor del propio dolor, me he caído un par de veces, pero tengo un ascensor, siempre subo cuando quiero, hay cojones, hay valor, hey, Barça, yo ni soy Cocolo y siempre doy salsa, me cago en la madre, la gente es falsa, real, la liga me va a extrañar, como cuando el 10 se fue del Barça. Barça, acuérdate de mí, humilde pero con cría, a cada abusador, siempre le llega el día, acuérdate de mí, humilde pero con cría, a cada abusador, siempre le llega el día. Así que salta el medio, ya pa' un lado, te metiste así, te he equivocado, aquí mando yo, aquí mando yo, aquí mando yo, con más grande me la he apuntao, te metiste así, te he equivocado, aquí mando yo. Oye, ¿tú sabes quién es el gallo? Aquí mando yo. En la ría, en el cárcel, me han tirado, me he levantado, he perdido y he ganado, he sangrentado, pero siempre he respetado, en los años de mi carrera ninguno me ha tocado. Meta en pie y termina fracturao, viejo, aplica tu propio consejo, que yo no me reflejo en el espejo de ningún pandejo, cuente lista, y vete en la movie en el lista, los pájaros, los cables, no son electricistas. Acuérdate de mí, humilde pero con cría, a cada abusador, siempre le llega el día, acuérdate de mí, humilde pero con cría, a cada abusador. Siempre le llega el día, salte al medio, echas pa' un lado, te metiste así, te he equivocado, aquí mando yo, aquí mando yo, aquí mando yo. Con más grande me la apuntao, te metiste así, te he equivocado, aquí mando yo, aquí mando yo. Oíte, estamos bendecidos, me aman los que creen en mí, y soy importante pa' los que me odian. Legend, muchas gracias por el apoyo, el abusador del abusador.